Bueno, Eduardo, estamos en La Boca, trabajando por un tema que preocupa a muchos de los vecinos, este de los trapitos, este tema que ya hemos hablado en tantas oportunidades. Y hubo un hecho el fin de semana, sobre todo cuando jugó Boca con Central, aquí en la cancha de Boca, que la policía detuvo un hombre que se hizo pasar justamente por policía para coimear a los cuidacoches, para pedirle un dinero justamente por estar trabajando en la zona, 300, 400 pesos. La policía finalmente lo detuvo, efectivos de la comisaría 26, se trata de un hombre de 39 años, y vuelve a reflotar este inconveniente de los vecinos, la preocupación que tiene, porque realmente no se puede dejar el auto tranquilo, sobre todo cuando hay partido. Estamos con Jorge, que es comerciante de aquí de la zona, para que nos cuente un poco, porque Jorge, digo, día de semana no vemos presencia de cuidacoches, pero ¿qué pasa? Los domingos imagino que esto se llena. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Sí, los días de semana acá, como verás, es una zona tranquila, vos podés estacionar, no hay ningún trapito, nadie te pide nada, nosotros dejamos los autos todos los días, venimos a trabajar todos los días hasta los sábados al mediodía y no hay nadie, no hay nadie pidiéndote nada. O sea, las zonas tranquilas, los días de partidos, sí. ¿Qué pasa los días de partidos? Y los días de partidos, bueno, esta zona, como te comentaba hace un ratito, está la zona del estadio, está acá nomás, un par de cuadras. O sea, hay control policial y se vayan las calles, pero el tema de los trapitos, ya los ves un poquito más alejados, ahí sí, pero no te puedo decir cómo es, porque nosotros sábado al mediodía ya nos vamos, ya no estamos acá. Pero durante la semana la zona es tranquila. Los policías los dejan trabajar con normalidad, no pasa nada durante el partido, ellos pueden seguir estando en el lugar, la policía circula, pero no dice nada. Mirá, los días que hay partido, esto empieza, la movida empieza temprano. Yo lo que te puedo decir es que se ve el control policial, se ve que ya la gente se está preparando, pero ahí después ya no sé, porque nosotros al mediodía cerramos, nos vamos. ¿Qué nos puede decir de este hombre que detuvieron? ¿Es conocido acá del barrio? ¿Lo conoce o no? No, yo no lo conozco, no sé. Pero ya te digo, fue un par de cuadras de acá, no fue acá porque acá es el centro que venimos a hacer, ¿sí? El punto clave porque es la entrada al estadio. Acá tenés mucho control policial, cuando hay partido ya ves que la policía viene temprano, empiezan a vallar las calles, o sea, no hay manera de que puedas estacionar acá. No entiendo la queja del señor, primero me dice que tiene problemas y ahora dice que acá no llegan porque está todo vallado. No lo entiendo. No, a ver, lo que hay que aclarar es esto, en cualquier partido, no solamente aquí en la cancha de Boca, vemos los trapitos trabajar, es más, en todos lados, cualquier evento. Bueno, lo que pasó el fin de semana fue un hecho que tiene que ver con esto, pero de alguna manera es aislado con respecto a la preocupación que tienen los vecinos con respecto a la presencia de los trapitos. Pero a ver, Gonzalo, si se acaba de decir este señor, primero que no, que esto se llena de... ya lo escuchamos. Y ahora termina diciendo, no, pero acá no, acá está todo vallado, la policía viene temprano, acá no, es en otra zona, no en la zona de los comercios, bueno, entonces, viste, es contradictorio, ¿no? Lo que pasa, Eduardo, es lo siguiente, durante la semana es una situación y durante el fin de semana cuando hay partidos es otra situación acá. Digamos, desde Montedoca hasta la cancha de Boca está lleno de trapitos y te lo puedo decir por experiencia. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué pasa? Durante la semana es otro cantar, acá no hay trapitos, los vecinos dejan los autos estacionados sin ningún tipo de inconvenientes, pero también se da esta situación de que, bueno, o se dio el fin de semana de que un hombre que se hizo pasar por policiales exigía a los cuidacoches cierto dinero. Tenías el trapito y el que estafaba el trapito, o sea, tenía el que extorsiona al que va a la cancha y después tenías al extorsionador del extorsionador, ¿no? Qué barba. Exactamente. Qué barba. Bueno, y te digo, en algunos casos, amigos que van ahí a la cancha, han aparecido en las cubiertas tajeadas directamente, no les dejaron dinero, o si no aparecen cuando vos te estás yendo con el coche, aparecen ahí a buscarte plata cuando ya habías dejado a otro. Entonces, bueno, es toda una situación que yo no sé cómo no se maneja con más energía esto, ¿no? Digo, con más rigidez, decir, bueno, señores, no se puede, no se puede, chau, empecemos a llevar gente, no sé de qué manera, detenida, ¿por qué no detenida? Si estás extorsionando a alguien, vas vos, estacionás ahí tu coche y enseguida te van a apretar, a ver, si no me dejás la platita, acá no estacionás. Estamos locos, pero esto pasa. Evidentemente no hay manera, Eduardo, evidentemente no hay manera o hay connivencia, aquí hay que hablar de esto, ¿no? Porque estamos hablando de una situación que se repite casi con normalidad en los días de partido, los días que hay algún recital o algún evento en particular, siempre aparecen los trapitos y estamos hablando de 100 pesos, de 120 pesos para cuidar el auto. Y si no dejás la planta y si no pagás, bueno, asumí las consecuencias. A ver, pará, Gonzalo, ¿qué pide? ¿Más? Sí, me han pedido hasta 400 pesos. ¿400 pesos? Sí, sí, por supuesto. En cerca de la... ¿Y por qué no dejás el auto en tu casa y llegás ahí y lo dejas lejos? Está bien, vos no vivís ahí en la boca, pero lo dejás mal. El tema es que ya a varias cuadras a la redonda deben estar, ¿no? Sí, lo que dice acá, Jorge, lo que dice acá el comerciante es que no se ven los cuidacoches, sobre todo en el centro, porque según dicen ellos, está un poco más controlado por la policía. Pero quizás en los alrededores de lo que es el centro comercial de aquí de la boca, bueno, la situación es un poco más descontrolada. Imagino que quiso señalar algo de esto. Sí, sí, imagino que sí. Pero insisto, Eduardo, durante la semana no los vas a ver, no los vemos. Pero, bueno, esto se agudiza mucho más durante la parte de los que decía Pablo ayer. El negocio está cuando se llena ahí de gente, incluso gente que no es del barrio. Entonces van de todos lados a ver a Boca o a ver a otro equipo, y qué sé yo, fundamentalmente a Boca, y se encuentran con este apriete. Hasta 15 cuadros. Perdón, pasan River también, vos vas a Núñez, te pasa lo mismo, vas a Parque Patricio, te pasa lo mismo, pasan todos, lamentablemente. Un abrazo, gracias Gonzalo, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.